En realidad yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un gusto en particular que es la música electrónica. En agosto se me dio la oportunidad de entrar a la academia y fue increíble. Siempre me había preguntado cómo funciona el DJ acá, cómo genera su música y qué es lo que hace aquí parado. Yo partí sabiendo nada, cachaba harto de música pero no cachaba cómo usar las máquinas. Yo antes era llegar y tocar música así pero todo lo de las tonalidades, las cosas es como súper importante y no le había dado el peso antes tampoco. Logré abrirme como a otro estilo de música, no solamente quedarme con uno solo sino que también poder mezclar, no sé, a veces House, Dabster, Drum and Bass. Lograr mezclar las canciones que a uno más le gustan de una forma armónica, de que suenen bien. Me di cuenta que en verdad el hobby, no hay por qué tenerlo como hobby si lo pudiste tener como un estilo día. Estamos acá hoy día haciendo lo que nos gusta, siguiendo nuestros sueños, nuestras pasiones. Quedé motivadísimo, me encantó mucho, me encantó mucho conocer gente, como que uno ve que es la gente de la escuela y como que se alegra que esté haciendo también el curso. Bueno yo como DJ ahora se me han abierto mucho las puertas, he tenido la oportunidad de tocar en hartos festivales. Hasta el momento lo único que hacemos es pasarlo bien con los amigos y yo creo que de eso se trata todo, es como tratar que la gente lo pase bien. La invitación es que yo creo que se motiven, fue un tremendo curso, tremenda experiencia y la idea es seguir avanzando y la idea también es producir música algún día.